El rechazo al Congreso del MAS y PSP. Hemos venido a presentar un amparo, ¿no? Haciendo ver de que se han violado los estatutos y reglamentos de nuestro estatuto político, el cual ya hemos presentado, ha caído en la Sala 1. Esperemos que ya ahora tomen carta en el asunto y nos puedan dar buenos resultados, ya que esta convocatoria no fue consensuada, ha sido inorgánica, el cual nosotros como Federación de Mujeres Bartolina Cisa repudiamos esa falta de respeto a nuestros sectores sociales. No vamos a asistir. Ya hay una resolución emitida de todas nuestras confederaciones, en nuestra Federación Matriz del Departamento de la Paz, que está ubicado ahí, y más el Pacto de Unidad, ya también remitieron el cual todas las organizaciones sociales, lo que van a ser expulsados de una patada estos pelambaibas oportunistas, van a ser ellos, porque los dueños del instrumento somos las organizaciones sociales, ya no colgandijos como estos dicen llamarse del instrumento político, y lo único que están haciendo es un daño, un daño psicológico y sobre todo atropello a las mujeres y varones de nuestras organizaciones sociales y a los otros sectores que tampoco han sido tomados en cuenta. Es un tema importante en la coyuntura política del país, de ahí que asambleístas departamentales en Cochabamba aseguran que debe ser...